Ayuda humanitaria representada en raciones alimentarias, kit de cocina y plazadas empezarán a recibir los 90 personas que integran las 22 familias que resultaron damnificadas del incendio que se registró en el barrio Nuevo Horizonte de Chinchina. El alcalde de la localidad, Eduardo Andrés Grisales López, afirmó que las familias serán ubicadas inicialmente donde sus familiares y albergues mientras reciben las ayudas económicas para el pago del arrendamiento. Lo más importante es que con el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez Cardona, estamos evaluando la posibilidad de llegar con ayuda para solucionar problemática que se está generando para estas familias, indicó el mandatario. De acuerdo con las autoridades, el lugar donde ocurrió este incendio es históricamente un sector de invasión y las casas que se quemaron por razones aún desconocidas eran de esterilla. El resultado fueron 17 viviendas con pérdida total, una casa con pérdida parcial, 22 familias afectadas, integradas por 32 mujeres, 20 hombres y 38 menores de edad, tres personas lesionadas, una con convulsión, otra con un dolor de tórax por inhalación del humo y una menor de 13 años con desmayo. Campesinos de la vereda Las Delicias en Belalcázar, Caldas, avistaron una serpiente anaconda o guío negro. Organismos de socorro, defensa civil, bomberos de Belalcázar y lugareños participan en la búsqueda de este reptil, ya que no era una especie de la región y por ello podría ocasionar daños al ecosistema. Asimismo, hacen un llamado a los pobladores para que reporten de inmediato si la ven.